Cabezón, cabezón, cabezón Cabezón, cabezón, cabezón A la vida que me da por pena uno, eh 24-0-2 es la ley que me está buscando Por negarme a mantener un cabezón que me están pegando 24-0-2 es la ley que me está buscando Por negarme a mantener un cabezón que me están pegando Pero bueno, como te atreves a méteme en ese lío Y tú sabes más que nadie que ese cabezón no es mío Cabezón, cabezón, cabezón Cabezón, cabezón, cabezón Si fuera mío, mucho daño Bueno, escucha mi niño 24-0-2 es la ley que me está buscando Por negarme a mantener un cabezón que me están pegando 24-0-2 es la ley que me está buscando Por negarme a mantener un cabezón que me están pegando Pero bueno, ¿cómo te atreves a méterme en ese lío? Y tú sabes más que nadie que ese cabezón no es mío Cabezón, cabezón, cabezón Ese cabezón no es mío Cabezón, cabezón, cabezón Sácame a mí de ese lío Cabezón, cabezón, cabezón Ese cabezón no es mío Cabezón, 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 cabezón Ay, Juana, si tú fueras como Leonor, mi amor Con esa boca tan grande, hizo entazo torcido Difícil que te crean, ese cabezón es mío Con la ceja tan cruzada, hizo dientazo torcido Y ese carcazo tan grande, tú sabes que solo es mío Cabezón, 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 este cabezón no es mío Cabezón, 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 sácame a mí de ese lío Cabezón, 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 ese cabezón no es mío Cabezón, 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 sácame a mí de ese lío Te llevan amarradito, te paran frente a piscar El cabezón de gracioso no me deja de mirar Para que le compren leche y no le parte compota Tendrá que mantener a la malla cabezota 24-02, 24-02 Para que tú lo mantengas 24-02 Cabezón, cabezón, cabezón Ese cabezón no es mío Cabezón, cabezón, cabezón Sácame a mí de ese lío Cabezón, cabezón, cabezón Ese cabezón no es mío Cabezón, cabezón, cabezón Sácame a mí de ese lío Te llevan a barraditos de para frente a buscar El cabezón de gracioso no me deja de mirar Papá, vete para allá Vete para allá Ay, qué lindo, papá Ay, papayito Ay, mira que mi voz Ay, qué lindo, papá Ay, qué lindo, papá Vete para allá Vete para allá ¡Suscríbete al canal!